Música ¿Están en edificio simple o doble? Doble, es imposible darles, yo no tengo huevos Tú mira que no se bajen, por favor No, no, están escondidos Son huevos ratillos ¿Izquierda o derecha? Arriba Izquierda, mirando por donde entras, la izquierda ¿En el edificio más pegado a la costa o en el menos? El más pegado a la costa Vale ¿Sabéis si desde las ruas del puerto tengo tiro a esos edificios? ¿Desde las ruas? Viene un zombi, chavales No, 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 mentira No, no, no Hay que talar un árbol ¿La isla, Caja Amarilla? Ese zombi no viene a por nosotros Viene a por mí, viene a por mi Ah, vale Estamos saliendo, Andy, Caja Amarilla Se levantan, avisa, por favor Eh, venga, voy a probar No, 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 es que hay un árbol, tío Hay un árbol, pero tiro a través del árbol Yo os agrego por atrás, ¿eh? ¿Arriba y entro a los edificios? Tiene que árbol que moleste el tío Ah, a los edificios puedes entrar, Andrés Los tíos, ahora no les veo ni la mochila Ey, 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 quién está abajo en las vallas Yo, yo, yo Andrés, casco rojo, ¿no? Sí Vale Me voy subiendo Súbete, súbete al derecho Sí, sí, súbete al derecho Eh, Dimitri Si quieres tú digo qué árboles ¿Dónde está? Sí, primero no, primero te lo cuento Yo estoy en Comijaría ¿En Comijaría está? Sí Ojalá Que se va a quedar estos muertos El que está justo detrás de esta nave Es que no lo va a guardar, ¿no? Es que yo no creo que eso Sí, jígueme, jígueme Yo estoy aquí a casar todo lo alto, tío Ven, jígueme ¿Dónde está? Vete enfrente, Comijaría el muro de enfrente ¿Quién está corriendo por el monte? Yo Tú Vale Tengo el de los hilos Es uno de los... Enfrente ellos Vete enfrente El más alejado El más alto de los hilos Las cosas son iguales, tío Ah, son dos iguales Vete Eh, los de arriba tienen musing ¿O tienen algo más? Bueno, voy a ir, voy a pasar lugar Si no nos movemos, eh Está justo detrás de... O sea, de la... El de rojo ha muerto Tirad con la cabeza Ah, no, se mueve, hijo de puta No, 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 se mueve, se mueve Dispara Cuidado, eh Pero si le da la cabeza, tío Vale, lo he tirado Fuf, aquí están ahí los... No se ve, tío, es el otro ¿Está en la izquierda? Se levanta, se levanta Sí, 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 sí No lo cortes, no lo cortes Se levanta, se levanta Vale, tío, dispara, dispara Vale Dispárales Mientras ya recalcó, dispara, dispara Vale, me queda ahí también ¡Pum! ¡Venga! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Me cago en su puta madre Ahí, ese rojo Sí Vale, estuvo, eh Creo que ha bajado, queda uno, eh Esto es un peligro por aquí, ¿eh? ¡Es no un zombie! ¡Es no un zombie! Algunos de vosotros Vale, en la parte izquierda no hay nadie Están en el lado derecho Están en el lado derecho Estuvo yo, cuidado O sea, en la esquina apuesta A la que tú estás Detrás de la... ¿Lo ves? ¿Lo ves? Vétele Venga, abajo Ya subimos, ya lo matamos Ya nos podemos ir Madre mía, no te disparas de milagro Ahora bajón de FPS Pa... 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 Vamos a tirar por ahí por detrás Vale, vale, vale Hay un bambi al lado mío De negro Mata, mata ¿Dónde estáis, tíos? Que al bajar del árbol... Pa, tío Al bajar del árbol... Dispara de SKS ¿Quién ha disparado con SKS? Levántate, cabrón Me dispara de un bambi Me está metiendo Me cago en su puta madre Coño Con la mierda a la mosín de la polla ¿Dónde estás, tío? Eh... Fuera de la casa rosa Corre, corre que mato yo al zombie No, no Me ha dejado inconsciente el pavo Sí No lo veo Yo tengo... Yo tengo adrenalina Sí, pero cuando venga a ser pavo Maquita la mosín de la... Sí, adrenalina es la de cinefrina Vale, me ha matado Me ha matado Que está en caja roja... Eh, en la casa roja verde En la casa maría roja del monte Esa que está lo alto del monte, ¿no? Hay dos tíos aquí... Hay dos tíos full aquí, eh Vamos por el campo... Mira que vamos a tirar por el dejo de la muerte Cabrón, hay dos tíos full, hay dos tíos full, eh Tiro ¿Quién ha disparado al lado? Sí No sé, acaban de disparar al lado nuestra A ver, el tío que me ha matado, eh, ha cogido a mi mosín O sea, que iros con... Sí, sí, pero que hay dos tíos full al lado de ese ¿En dónde? Full, full Full, full Me cago en su puta madre A ver si queremos hacer algo, pero lo veo jodido desde aquí, pero bueno Yo tengo una flash, eh Acabo de matar a uno Pero estás en el culo del mundo, eh O sea, que lo matamos a atravesar como se haría y todo Nosotros vamos para allá, eh Nos estamos rodeando Vamos a correr por todo el puerto Venga Distraedlo, distraedlo, que vamos para arriba nosotros dos, eh Me cago en Dios Gracias Bienvenido Tutú Eh... Para ello, un pavo, tenemos un pavo enfrente ¿Dónde? ¿Dónde? Justo al otro lado Voy a poner pistola, eh Perdón Son dos Correr, correr, granava Me están disparando, jode Tienes mochila roja Tienes mochila roja Hay dos pavos, ahí ¿A dónde las da? ¡Han tirado cegadora, tío! ¡Ah, ahí la da! ¡En la entrada del puerto! ¡Aquí hay los pavos! ¡Yo estoy corriendo! ¡Me están disparando! A mí se me ha bugueado la pistola ¡Hala! ¡Estoy en muerte pesita vuestra! ¡Inconsciente! ¡Son cuatro, tíos! ¡Son dos, tíos! ¡Estoy muerto! ¡Pingüinas son cuatro! ¡Estoy detrás de ellos! Y la pistola se me ha bugueado Cuando os modáis deciroslo, cabrones A ver, yo he dicho, ¿estoy en piano? Al lado del estilo Acabo, he dicho hace unos cinco minutos Estoy a la izquierda de Dimitri Hoy, hacia Serradero Sí, 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 sí que lo has dicho Pero yo, yo lo dije para confirmar Que eras tú, ¿eh? No lo sabía Vale, pues nos sigue una chinita con Moshi ¿Nos sigue una chinita con Moshi? Se me ha escapado Se me ha escapado Yo, yo, yo tengo que beber agua, ¿eh? Vale, voy a hacer Serradero también Está aquí, venid, venid Aquí hay una fuente No, voy para allá, tío Que tengo un sace Tengo el Sisti en rojo, tío ¿Estáis en Serradero? La Fuente de Serradero, sí La Fuente de Serradero Avisar cuando termines de beber Y bebo yo y cubríos vosotros Me como el paquete de arroz entero Y como tengo la Fuente al lado Y como tengo la Fuente al lado Te dice, tío, te vas a poner... te vas a morir Vale, morir Sí, sí, sí ¿Qué habéis hecho? ¿PWP en el desierto o qué? Sí, la Fuente la tengo al lado No, estamos muertos la mayoría Pero... pero como tengo la Fuente al lado Pues voy hacia ella Ahora mismo lo tengo en rojo Pues ahora... me es harto de beber agua ¿No la ves? Te pones estufe, te hipotas y pierdes todo ¡Tiros! ¡Tiros! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? El Bambi ¿Quién es el de la M4, macho? Yo, coño Pues tío, ¿y dónde, tío? ¿Te vamos a ayudar? Anda que me voy a escampar, cabrones Yo viviendo algo aquí ¿Dónde está el fondo? Me viene de puerto por mitad del estampante, los árboles Vale Sí, sí, lo he visto Bueno, lo dicho, yo me voy a colina Chavales, yo me quedo a buscar aquí en medio, ¿eh? Está ahí, mira, mira Pingüino, está enfrente nuestra, a unos 70 metros Vale, yo estoy bajo los árboles, ¿eh? En la segunda línea de árboles Esta no, la siguiente Va completamente Bambi, ¿eh? Pero con un Mosin Y va siguiendo la cabrala ¿La veis? No Ahora mismo ¿Sabéis? ¿Sabéis hacia dónde he ido? Vamos a ir a correr ya La veo... ¿Quién está haciendo la croqueta en la piel? Yo, 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 yo Ok Es que solo tengo la cabeza Solo tengo la cabeza El de la croqueta siempre soy yo, tío Tener cuidado en edificios Andrés, pero está ahí de la colina sin mira de Mosin, ¿no? Sí Lo loco Están estando viendo un zombi Vale, veo a alguien corriendo aquí a lo lejos Tenemos... Atrás nuestra, tenemos... Ayuda, ayuda, tres tíos ¿De dónde habéis venido, por favor? Detrás, tuya Detrás Tres tíos Un Bambi, dos Equipados Tú estás corriendo ¿Quién está corriendo por mi...? ¿Quién está cruzando? ¿Carretera? Yo estoy a la izquierda Yo estoy a la izquierda de la carretera Y están los tíos en frente mía Vale, pues me doy la vuelta, ¿eh? Ayudaros Vale, he matado a uno Vale, la chinita es la que lleva arma, ¿eh? He matado a uno, he matado a uno Ah, vale, un Bambi, sí, he matado a un Bambi Hay dos Bambis más corrientes La chinita es la que lleva... Vamos hacia allí Hay dos Bambis más que le van corriendo Yo, yo voy para allá, yo voy para allá Voy a ayudar Hello, my friend Perro por detrás, también Bradley, tu puta madre Fuera de aquí Te va un perro, cuidado Ven hacia nosotros, ven hacia nosotros Te voy a hacer ese rollero, ¿vale? ¿Dónde estáis ahora? Cuidado de la que entra, la casa solitaria Aquí hay dos tíos Me he cargado uno, me he cargado uno Yo a otro ¡No, no, no! ¡Josema! ¡Josema! Ya... Deja a la vista, está muerto, hombre, deja a ti Lo he matado ¿Estás seguro? ¡Ellen! ¡Ellen! Y yo joder, le he pegado un montón de tiras con las piernas, tío He disparado las piernas, hijo de puta y no se caiga al suelo, tío Entra a casa, eh, a ver si hay alguno dentro ¿Están todos muertos? Está todo cerrado No, 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 no a la vuelta cuando nos dijo que eran 3 Joder, 3 mínimo, había un equipado que se ha escapado corriendo para atrás Hijo de puta, iba yo a beber Aquí hay un palo, aquí hay un palo, aquí hay un palo Yo estoy en medio del campo Es un zombie, es un zombie Yo estoy por aquí, eh ¿Alguien me cobran la fuente? 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 Voy a mirar en esa casa, ¿vale? Estoy en la fuente, ¿alguien me puede cubrir? Yo, yo, te cubro Yo estoy en el bar, al lado de... O sea, estáis pasando a cerradero, ¿no? Sí, mira, a la izquierda La casa verde solitaria que hay Estamos en esa casa, que está ahí dentro de la fuente Sí, sé dónde es Vale Alguien cruzando la vía Yo, yo, yo Voy a poner mi monshin, que lo deje ahí atrás Dice friendly, friendly ¿Cuándo se consigue el estado de curación? Cuando tiene un hotel o healthy o hidratado o energizado o en verde claro O sobra comida, yo aquí, al lado de la casa verde Vale, yo ahora sí que me voy a colina A ver que encuentre el 9-4 Pero es que no hay Dimitri aquí, hijo Espera, me voy a la esquina, ¿vale? Te estoy comiendo y no voy a estar comiendo aquí Aquí, mira, ¿veis? A la esquinita esta de... Te veo, te veo Te veo, te veo Te veo, ¿vale? Cuidado a beber, cubrime, porfa Yo cubre, yo cubre, yo cubre Me hay que tener cuidado con la china Madre mía, como... Matar a Bambi, Coco Yo empecé a disparar a las piernas, tío, o sea Si te fijas los pantalones no los tiene todos ruines Yo es que ir a torturarlos, ¿sabes? Pero, joder ¿Dónde me puedo conectar? Viene uno sin chaleco para acá, ¿quién es? Una china La bata, la bata La bata, la bata Matarla, matarla Viene aquí, eh, está detrás de esto Me ha reventado la tío Hello, my friend Don't shoot me, please ¿Eh? ¿Que me ha dado? Muerta, muerta Me ha dado, tío ¿Que me ha dado? Te ha dado, te ha dado las piernas, hija puta No, las piernas no, ha dado el pecho Ahí, pues yo la he fundido a tiro Oye, pues era buena, ¿eh? Para ver mega en movimiento Sí, sí, eso os lo he dicho, o sea Hola, tengo la... ¡Hija puta! ¿Tenía camiseta o no? Iba a verme ¡Hija puta! ¡Oh, ya veo, tío, ya puedo ver! ¡Hija puta, tío! ¿El otro que tiene Mosin, ¿tiene alguna mira? No, no, tío ¿Tienes la LSKS? Sí Si, si, si Si me da el APU Me doy la vuelta ¿Dónde estás? Voy, voy, estoy yendo, estoy yendo Vale, toma Otro tío, ¿tú qué tienes mira? Yo estaba yendo para colina, así que... Me la han destrozado, tenía uno, me la han destrozado La pillaste, la acabo de tirar al suelo Yo tengo para reparar No, no, vente, vente Andrés, vente ¿Qué quedamos? ¿En serio? Se acaba de bugue... Ah, no, la pillaste, ¿no? Gracias, gracias ¡Lol! Estoy en gris, tío Puta 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 Bambi de mierda De veras, me la he disparado, vamos, yo... Tengo salida, eh En cuanto la he visto a la estrella iba, tío Andrés, aquí, Andrés Eh, detrás tuya, Andrés Sí, sí Ahí tienes Mosin, combi, pues No me lo dejes que me muero Dame el otro Y yo menos mal que he visto a la china que es Y no, no, no la lia, eh Hostia, tenía pantalones en buen estado, fíjate Y la china, es que tengo los pantalones ruines A ver, se lo... No, no, no Los pantalones le tienen los chinas ruines Que yo la he escondido a tío ¿Tenís otro Mosin con mi poder, no? Sí, ¿no? Notorious, ¿tú tienes el Mosin con mi poder? Eh, a ver... Sí Vale, ya está ¿Nadie quiere este Mosin? Que yo me voy a ir de Ways a la colina Pues toma, pilla el B-Poder si quieres Sí, se lo he dado yo, se lo he dado yo, un Mosin con mi poder Aquí hay un Mosin, por si alguien lo quiere Yo voy a ir con la M-4 ¿Escondo el cuerpo con el Mosin? O... Sí, sí ¿Dónde está la Mosin? Aquí Aquí en mis pies En el cuerpo de la china No, no, aquí uno en mis pies, tío Pero yo quiero balas, tío No hay balas A ver... El que necesite algo que salte al servidor nuestro y le doy yo lo que haga falta Balas tengo... Tengo una mira... Tú ven pa' acá, tú ven pa' acá, tío ¿Qué pasa? Chips Si tienes una KM, cógela y me la das a mí, eh Tengo una KM en las manos, pero tengo pocas balas Tengo 30 en un cargador y luego 20 en una cajita Nada, tú saltas pa' acá y... ¿Pero dónde? ¿Dónde os salto? En la fuente En la fuente de la casa del aserradero ¿Sabes cuál es? La casa verde solitaria que hay en la playa Que tiene una fuente delante Cubrir Ya voy a buscar la vechiladora Por la... por... Cuando acaba el puerto Más o menos a la altura del instituto Hay una casa verde solitario Tío, ve a la serradero ¿Dónde está la fuente, tío? Está viniendo un barbie por la carretera Vale Norte o sur Viene alguien por la carretera Bien, bien ¿En qué altura? ¿No te lo vi? Lo veo, lo veo, lo veo Está ahí en medio, tío, se ve ¿Has visto? Esperadlo, joder ¡Apráen! Qué crueles sois, tío No lo habéis dejado ni llegar Yo le pego y te hago la pena, tío Esos no son malos Esos gente que se ha buscado en su cuerpo, tío Vale, vale Vale, vale Vale, más tiros En medio de Verecino hay varios tíos, eh En medio de Verecino Muchos tiros, eh De Verecino, no De Lumber, ¿sabes? En la casa de piano estoy Vale, voy a ser rodero Te acompaño Yo voy para allá también Yo voy por fuera de... En instituto hay gente Sí En instituto hay gente Están entrando dos zombis Alguien venga conmigo a instituto Voy yo contigo Yo voy yo, voy yo con... Bueno, a ver Te contigo Vale, estoy cubriendo... Te contigo, estoy contigo Voy a cubrir trasero, ¿vale? Tengo flash, eh Tengo flash No sé dónde están Pero he visto dos zombis entrar por principal Vale, eh, voy a cubrir trasero Me regrupo con vosotros La que da al oeste Venga, pa' instituto, ¿no? Yo estoy con esto Lo mismo es un bambi buscando un arma arriba Igual Mira, mira bien Tú mira, tú mira Vale, vale, bambi... Zombie corriendo más, otro más al instituto, eh En la planta de abajo En la planta de abajo que alguien mire, yo no he entrado Vale, voy por el... Voy por el frente... Voy por el frente directamente, eh Estoy por la de abajo Sub, subimos arriba Cubre trasera En la primera planta no hay nadie En el pasillo no hay nadie En la entrada principal no la veo Pero en el pasillo no hay nadie En la entrada principal estoy yo tirado a 50 metros Arriba... Hay un arma, nada más Vale, estoy de la nave marrón Escucho al zombie, eh Sí, acaba de entrar Joder, de verdad, tío Qué asco de zombie El zombie me ha taponado a la puerta, tío Le disparo al zombie, vale Cuidado En Lumber Lumber hay gente, eh Y dos Porque me han disparado con M4 y con... Y con Mosin ¿Dónde está el que estaba conmigo en el... En el... Arriba, en el... En las escaleras Aquí, porque ando un poco Vale Me voy ¿Pero que suba por las escaleras? Hasta el tejado Estoy yo en el tejado, estoy yo en el tejado Yo estoy cubriendo... Yo estoy cubriendo abajo No, aquí, pues... No sé, la verdad He visto dos zombies entrar aquí Tengo un zombie aquí Tengo un zombie aquí encima mío Un poco abajo Vale Hay alguien dentro del instituto En la planta baja Eh Somos nosotros, somos nosotros Pues os acaba de volar una bala Suerte por el árbol Mira que lo hemos dicho, tío Lo hemos dicho dos veces, tío Vale En Casa Verde hay alguien Yo estoy fuera, yo estoy fuera Te voy a buscar, eh, eh Te voy a buscar, Greco Dame 35 segundos Puedes ir conectándote Que ya tengo a... A 30 metros, vale Pues si... Si me das una KM yo tengo balas, ¿vale? Con que... Dámela Con que dámela Dámela, dámela Dámela, dámela Vale, vale, vale Que el de detrás del instituto es nuestro Alguien por detrás del instituto a lo lejos Sí Es un bambi corriendo No Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Vale Vale, eh Por puerto se mueve gente, eh De donde vinimos nosotros Por ahí hay gente Moviéndose desde ahí Hacia Lumber Hacia lo que es la ciudad Vale ¿Y tú dónde estás, Andrés? Entramos por detrás Yo estoy en el muro Más pegado a... A Lumber A la ciudad Ahí estoy yo Que me han disparado desde... Desde la ciudad Eh... Conectate Greco Ya se fue el que estaba aquí Entró en chapas En chapas ¿Quién está? Yo Acaba de decir Y voy hacia cerradero No, es que no me había enterado Yo estoy en el cerradero No me había enterado si habías entrado en chapas O lo habías visto entrar en chapas ¿Quién es desde ahí enfrente? Yo voy a cerradero Es que... Yo estoy contigo en el cerradero Yo también estoy en el cerradero Yo también Yo estoy en la fuente esperando a Greco Cuando es Greco Vamos a puerto Eh... Mi fuente ¿Greco? ¿Me va a dar la KM? ¿Greco? No, no, tío Bueno, da igual He disparado yo, eh? Vale, vale Pues si disparo hacemos cingales Joder Bajo un DGPS ¿Hay alguien más contigo, pingüino? No, estoy solo Pues voy ¿Notorio? Dime ¿Dónde estás? Detrás tuya, creo No, va detrás del que va para la fuente Date la vuelta Date la vuelta Vale, un zombie ha salido Se va hacia la playa Se va hacia el puerto el zombie ¿Y aquí? No te olvides, derecha Un zombie yendo hacia el puerto Desde aquí, desde el puente ¿Eres tú el que está aquí al lado mía? Sí, sí, al lado de la caseta del perro estoy yo Al lado de la caseta... No, hay un pavo en la casa blanca Eh... Vamos para allá, tío Vamos para allá Vamos para allá Vale, vale, sí, no Estoy fuera a tu... En la verde... Apoyo a la verja Pero... En la casa verde O sea, aquí a mi lado hay una caseta de perro, tío Ah, vale Estoy fuera a tu lado de la verja No te veía por eso Tiene un zombie... Un zombie se ha ido corriendo hacia el puerto, eh Sí, pero yo no lo he visto Vale, la verja de allá adelante Que cuando pasamos... No sé... Hostia, ya tengo un zombie al lado No lo vi Cuando pasamos nosotros estaba cerrado Ahora está abierta La abrí yo para matar a los dos padres Ah, vale, 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 vale Yo vi para la fuente Que quiero el AKM Prisa no tienes, ¿no? En la ciudad hay gente, eh Cuidado Tiras de M4 en el puerto No, esto es AK101, eh Eso es M4 No, no, es en la ciudad Es en la ciudad Sí, sí No, eh... Ciudad... Yo he llegado a la fuente Cuidado a la respuesta, seguro Están pegando... Tiros... Varia gente ahí dentro, eh Ninguno, estoy contigo Cuidado que está Dimitri también cerca, eh Si estoy en la esquinita al lado de una caseta de perro En la tracción de la valla He escuchado en Puerto y en Ciudad Y ahora Puerto Sí ¿Dónde está? En Chimenea, más o menos ¿Por ahí? Sí, porque por detrás no veo a nadie ¡Josemma! 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 Quédate aquí tumbado Voy a recargar dentro de la taza, ¿vale? Ok, voy para allá No puedo, tío Está lleno de putos el vídeo ¿Qué te hace falta? ¿Balas de M4? No, no Tengo balas Que iba a recargar Pero paso de recargar en medio de la calle Con un tiroteo Claro, claro Ve un zombi que va hacia HMM Corriendo Por vías Y el clan no ve nadie, tío Vale, yo estoy en un arbusto En el primer edificio Después de salir de la zona esta del aserradero y tal En el primer edificio de... ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos están hablando por el UAE! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos están hablando por el UAE! ¡Ey! 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 ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you, man! ¡Fuck you! ¡Fuck you, man! Lo veo Lo veo ¡Dajadlo! ¡Dajadlo! ¡Y hay otro! ¡Hay otro! ¡Dejadlo que se acerque! Estás mirando para acá, eh Está en la primera línea de árboles, ¿vale? Sí, sí, sí Lo veo, lo veo ¡Dajad que se acerque! ¡Mira! Tranquilo, tranquilo Cuando se acerque, cuando está medio descampado le tiro una flash, ¿vale? Sí, sí Vienen para acá Vienen por la carretera Cuando lleguen a carretera, ¿vale? ¡De Lumber! ¡De Lumber! ¡Están enfrente mía, pingüino! He tirado a... No, 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 no... Estoy al lado del mundo ¿Quién está fuera de la valla? Vale, es nuestro. No, le he disparado. Sangrando. Le pongo a un zombi. Yo estoy detrás tuya, eh. Vale, vamos por las vías del tren, por las vías del tren y otro. Por las vías del tren y otro, en el muro. ¿Los de las vías del tren sois vosotros? Sí, 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 somos nosotros. Voy para la izquierda, vale, para la caseta. Están en las piedras esas de la playa, eh. Voy a la caseta. Tira una flash, tira una flash en la piedra. Tira una flash, tira una flash. Espera, espera, tengo que buscarla en la caja. Ah, mierda, la caja me la destrozaron, creo. Ah, la tengo, la tengo. Acaba de asomarse por la piedra. Sí, sí, lo tenía tiro. Un momento, un momento, un momento. Cañado. Tengo flash, ¿eh? ¿Queréis que la tire? Un momento, por favor. Aquí es Dimitri, lleva sombrero de calvo. No, yo llevo boina. Vale, está, lo tengo. Cuidado, está a diez metros del que está en las piedras. Que no cargas, me no cargas por la espalda. Me has disparado a mí, retrasado. Vale, vale. No, he matado a el del sombrero. ¡Hadre mía, tío! Que al del sombrero lo he pillado yo por detrás, tío. Callao, callao, callao. No, joder. Estoy inconsciente, tío. Reviveme, andas, Josiama, que es la segunda vez que me matan, macho. ¡Que no te he matao! ¡Que he disparado a el del sombrero, coño! ¡Que no te enteras! Estaba de espaldas a mí. ¿Cómo me va a matar él a mí? Va un día hacia piedras. Hostia, mira el zombie que me ha sacado del muro. Ah, pues te he matao yo, pero yo a ti no te he matao. Estoy... estoy arriba. Vamos, es que... es que ni siquiera te he tocado, tío. Ni siquiera he disparado una más al tonto de la M4 que está aquí, que es un bandido. Y siempre soy yo, yo soy siempre. Hombre, el tío estaba de espaldas a mí. ¿Quién es balas infinitas, hijo de puta? Rápido. Pues le hablas. ¿Qué hagan? ¿Es cargador de 60? Sí, es de 60 con balas infinitas. Que alguien sale un árbol y, por favor, me... Vale. Me ponga en las piernas. Greco, entras. Ya estoy dentro. Vale, estoy... según sales de la casa a la izquierda, ¿vale? Tío, si miro por la ventana hay un tío muerto en la carretera. Si se lo fuera uno te vas a acojonar, hay más de uno, ¿vale? El que va, el que va, el que va, soy yo. Soy yo, ¿eh? Alguien cruzando carretera para entrar en... Mira las balas, qué hacker de mierda. Algo a la izquierda, o sea, la vallita esa. No, estoy durante la puerta ahora mismo. Te veo, te veo, te veo. Venga. Qué hacker de mierda. Yo estoy en piano. Y yo... ¿Me das un cargador de M4 y me pillo el arma de este? Pero... La armada ahí está en el suelo. Ya, pues... No, yo... yo veo el cargador con... con... de bala. Normal, tío. No tiene cargador infinito. A ver. Me equipo la M4 en la armada. ¿Dónde está? Ah, vale, vale, vale. Aquí a tu lado. ¡Eh, tío! Que era mía, ¿qué haces? A ver, pero... Pues toma, toma. Que era mía, macho. ¿Me estás looteando a mí? A ver, dejo cosita aquí. A ver, me acabas de poner el SKS. Aquí, en mi inventario. ¿Tienes balas de móvil? El AKM. ¿Quién la quería? Te doy... Yo... te doy cine... Espera, a ver. Alguien, por favor, que traiga unos palitos. Eh, callaos, callaos. Callaos, callaos, por favor. Que veo un zombie corriendo hacia mí y lo veía hacia mí. Viene un zombie, viene un zombie, chico. Por las vías del tren. Chaval. ¿Alguien puede darle un árbol, tío? Que estoy en el suelo con las piernas rotas. Voy ya, voy ya, voy ya. No te me gustes. Voy ahora. Vengo ahora. Por las vías del tren voy a un zombie corriendo. Por... hacia... Cerrodero. Bueno, venga. O sea, ¿quién quiere algo? Yo quiero la AKM. Pues aquí te la tengo. Quiero luchear a este tío y quitarle la ropa. Vamos a la AKM y las balas. ¿Alguien tiene una camiseta que se puede hacer en tiras para hacer el entablillamiento a este hombre? Yo tengo vendas. ¿Tienes vendas? Yo tengo morfina. Eh, ¿te las tiro o aquí tienes tablillas? Toma. Ahí está, 100% en las vendas. Hostia, pues... Espera. ¿Alguno de los francos quiere unos prismáticos? Eh, yo no. Pero hay un franco con una mina... ¿En serio has picado los palos? No. Ah, vale, vale. Están aquí. Tío, ¿tenéis cargados de 30 balas de AKM? ¿Alguno quiere un... un... camuflaje para el Mosin? Yo no. ¿Tienes una mira larga? Nadie... Yo lo único que quiero es balas, si puedes. Sí. Espera que estoy... Estoy haciendo un cabestrello para el hombre este. Mira larga tienes. No, mira larga no. Corta, sí. Ah, no. Te tiro ahí 20 balas. Estás aquí, ¿no? Eres este, ¿no? Sí. Sí, sí. Estoy inyectando una morfina. Espera, espérate. A lo mejor te voy a hacer las dos cosas a la vez. Ya está, ya está. ¿La has cogido? Sí, gracias. No, no, es fractura, es fractura. En tablilla, por favor. Vale. Ah, no, si no eres tú. ¿La morfina no arregla fractura? Yo creo que sí. Sí, eh. Tío, yo le doy al tío balas infinitas, eh. ¿Quién es el que está comiendo arroz? Espera, espera. Quítale... Yo, yo, Notorious. Ahora. Notorious, dale las balas esas que pensaba que era pingüino. Dárselas a él, que él no tiene. Ok. Me quedan 12 balas, creo. Las dejo aquí, balas. Vale, vale. A ver, mira las podas. ¿O alguno? Sí, gracias. ¿Pantalones necesita alguno? ¿Me puede meter el salino ese alguien, por favor? ¿Pantalones de camuflaje alguno necesita? Yo, tío. Tengo todos. Todos, todos. Aquí está el salino, lo he tirado. Tío, ¿alguno tiene cargador de M4? Yo. De sobra, de sobra. Toma, ahí te lo tiro con un par de... ¿Quién está en el puerto? Yo, yo. Mira, un bambi, un bambi. ¿Dónde? Aquí, en el mismo puerto. Mátalo, mátalo. Que salgo. Con un hacha, no sé qué lleva en la mano. Pues mátalo. Si va, no mátalo. Don't move. Don't move. Don't move. Tu render. Te va a meter un hachazo, anda, estate quieto. Mátale, te han tirado, anda. Muévete, muévete pa' nosotros, Greco. Nosotros le disparamos. Muévete pa' nosotros. ¿Soy vosotros los que estáis disparando? Tú, tú, tú. Creo que te he dado, eh. Muévete, muévete, Greco. Greco. A ver. Puta, hostia, tío. Espera, lo mato yo. Yo le he dado, va sangrando, tío. Ya está. Me cayó al mal. Toma, que esto va. Toma, que esto va por culo. Fuck you, nerd. Guau, le he tirado con la cabeza. Dejadme la mía, este. Fuck you, nerd. Fuck you. Me he quedado sin bala. Se ha salvado. Muév, 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 muév. ¿Qué pasa? Puta ahí. Puta ahí. Chaval, le meto y tira con la frente, vamos. ¿Qué? ¿Te ha venido bien mi...? Ah, mira. Tengo una Makarov. ¿La quieres? Sí, dame la Makarov. Me he tirado las balas, tío. Toma tu Makarov de ocho balas. Con cargador. Y toma balas de Makarov. Vale, pues tiro la ACR-75. Limpio. Yo tengo una ACR-75 en cargador. Si quieres el arma. ¿Tienes el cargador, tú? Sí. Uy, uy. Yo es que tengo dos cargadores de Makarov. Un pimienta Brasil, uno hecho sin precedentes. Pero es que un zombie se ha metido en edificio. Perseguiendo a un tío. ¿La has tirado dentro del cuerpo? No, toma. Ahí te la tiro. Ya. ¿Qué hacemos? Me voy a subir aquí en la grúa esta. ¿Te llevamos, sí? Sí. Ah, bueno. No te lo he visto. Si me subes a la grúa, es que hubies lo coño. Me voy al final, ¿vale? Te... Me has dado a un hacker, tío. Una hacker. pero que vamos que si yo te hubiera disparado y tú 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 estuviese igual igual de muerto que él porque le disparé 10 balas está muerto y se le seguir disparando yo me quedé con pantalones chaquetas ruines brazos y yo cuando vi al tío estado de espaldas y le metí tres tiros en la cabeza vale el otro bambi joder coño ya estoy muerto puto put de mierda tío donde de la fábrica creo que va a ser de puto pute mierda que está empezando a subir la torre soy yo vale en la fábrica marrón arriba vale vale voy a por él y un bambi medio de la carretera yo voy a lootear a greco greco donde has muerto un bambi entrando en la nave que hay aquí enfrente también es el mismo juego de mierda su puta madre arriba no te muevas sólo darle a la para subir escaleras pero no si ha sido dentro de la caseta de la grúa a ver en qué fábrica está en la fábrica roja que hay detrás de angares ha subido un bambi al tejado yo estoy yo estoy en la calle no hay nadie ahí lo he visto yo subir esto tiene dos partes está en la parte de baja no la veo lástima que no tiene grana más tío pues tendrá que bajar no que me maten no me cabrea pero que me mete un bus me sienta una pata en los huevos ese habrá subido ahí para guiar al equipo con el que haya venido las grúas de mierda por eso yo nunca me he visto en esos sitios era por la mañana me voy a la piscina a relajarme por la tarde no ya no es bambi un pavo cruzando la carretera pavo cruzando la carretera vino por mí creo voy fuerte voy a cubrir la zona porque estamos todos en la misma esquina viene a por mí viene a por mí viene a por mí necesito ayuda en la nave se ha metido en la nave no no ha salido ha salido voy por atrás voy por atrás yo voy por también está en el suelo está en el suelo está tirando los árboles vale cruza la carretera vea 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 o sea yo clico que hoy a esta tía le ha tirado de las piedras y no le pasa nada ya le he tirado dos veces vale se ha refugiado en la nave otra vez está en la nave en la nave que está ahí enfrente sí voy voy pues yo voy a entrar que tiene este tío que tiene una ancha no tenía arma que dispara con la m4 yo yo voy voy a por él vale aquí dentro no está no está dentro de la nave pues se habrá tirado de otro lado vale adolfo los que mataste en la casa donde estaban la parte de atrás la casa roja pero el cuerpo ese hace como más de media hora que se ha ido eh Andrés ¿seguro? hombre vale vale zombie andando por el puerto va por ti no 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 pero por el otro lado por donde están ¿cómo irás tú tío Dimitri? joder ¿tío? pero yo que sé tío ¿dónde estás? de repente me encuentro un tío delante aquí ¿te mató? no casi tío pare de disparar ¿por qué malo? no no ¿por qué he parado de disparar? ¿por qué me ha dado cuenta que era tu gorro? a ver yo tiro la de 4 peru el manco no a ver a mía mátalo 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 hay bengalas en la estación de trenes ayer me mataste tú antes de hacer el pvp bengala dentro de la estación de trenes se acaban de tirar estoy haciendo el bug tío vale yo 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 te estoy cubriendo pingüino me queda que ibas a cubrir vale además jodió el bosque de la muerte mami en torre de comisaría estoy en el bosque de la muerte sí ¿ok? vale oh joder estoy por indultar a la rubia esta que me ha salido tío le voy a indultar la vida como que lo hago ¿cómo vas el del bosque de la muerte? de rojo mochila roja vale no camiseta roja mochila tresa tienes un bambi en el tejado de comisaría ¿le puedes disparar? voy lo veo ¿dónde están los de asalto tío? pues yo estoy vengándome me han disparado a mí creo eh no no estoy disparando al bambi yo le he tirado yo un tiro de machine soy yo es que estoy intentando llevártelo a tu lado porque se está moviendo demasiado nada baja ¿alguien puede echarme salino? si claro yo estoy en la nave tío yo también estamos aquí ah si es verdad nos había visto salisteis de la nave alguno de vosotros ahora yo acabo de salir yo acabo de salir ha tirado bengala en vale 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 hay un bambi en el tejado tío por aquí tío en el descampado tío en el descampado ¿de dónde? ¿de dónde? eh... lleva la metralleta lleva la metralleta ¿dónde? 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 sombrero en el descampado donde tuvimos antes la gresca ahí hay un tío tirado aquí en la parte trasera del hangar atrás del hangar estamos Dimitri y yo eh alguno de vosotros alguno de vosotros os acaban de dar un tiro entonces es malo jajaja eso es SM4 es SM4 ya lo dije eso somos nosotros no a ver Dimitri os ha dado os ha dado un tiro alguno de vosotros que no que está aquí en el suelo ¿quién está en una casa de color marrota? es mucho más caótica esta tío me han jodido dos cargadores de 40 balas eh Dimitri aquí ya no viene nadie llevo toda mi ropa menos unos vaqueros que le robe un bambi y ruines tío yo los pantalones es lo único que no llevo ruines yo porque se lo robe a un bambi eh no porque me los ha dado Greco todos los demás los llevo ruines yo también tío me han dejado inconstante me han dejado el choco a ver Pelu que te he dado que te he dado que te he alquilado ah bueno bueno entonces voy a por tu equipo No me dejan tirar el carcabalco. Josemar, deja las puertas abiertas, tengo contacto dos personas en medio del principal. Vamos a por ellas. ¿A la ciudad dices? Sí, principal, es la calle principal. Van hacia el edificio amarillo comisaría por allí, llevan equipados con M4. Vale, vuelvo a salir a la torre entonces. Apuesto que es munición infinita. Bueno, aquí yo llevo, probablemente. Nos acabamos de encontrar uno. Tidus, vente para el hombre y salta ya. Que no sé dónde estoy, tío. Y no tengo munición de Moussin. Yo te doy. Aquí robamos. Aquí robamos munición y ya está. Y te digo, vale, cuando sepa dónde estoy... ¿Quién tiene tiras de bosque de la muerte? Yo. Al principio, en la valla, dos. Escucho un zombi. En principio de la valla hay dos. Los dos de antes están ahí. En la valla del principio del bosque de la muerte. Y hay disparate de aquí un M4. Creo que estoy en Dubrovka. No, eso me lo cubre la comisaría. Ah. Yo es que estoy en medio de la ciudad, en un edificio, un día. Vamos, tía, corre ya. ¿Zombi yendo hacia los tíos esos? No, vale, no. Ha pasado de eso. Vale, tenemos otro tío por aquí corriendo. Un Bambi. Sí. ¿Hay un Bambi por tu zona? Sí. Escondido. Escondido. El cabrón. Eh, 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 eh. ¿Quién está aquí detrás? Herido. He visto a alguien aquí, eh. Voy a ese pingüino. He visto a alguien aquí. Muerto. Como si era rojo. Ah, sí. Son hijoputas en pelotas. Sí, sí. Vale, voy para... Cruzo todos los señales y voy para la otra torre de allí, ¿vale? A ver si veo a los del bosque no han muerto. Ahora han escuchado seguro, vamos. Vale, están llegando a Lumber. Están vi cruzando vías. ¿Quién es Mario? Se está metiendo... Pero, Tidus, te dijimos que te desconectaras en una de las tres naves del puerto. ¿De las... ¿Una de las qué? De las tres naves del puerto. Estamos ahí detrás varios. Vale, a ver. ¿En cuál métodos? El puerto. Primera... Primera, segunda o tercera naves. Igual... El uno en la que quiero. Vale, me tiro de aquí antes de que llegue el zombi. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh! ¡No están! ¡Todo aquí! ¡En fábrica! ¡Me va a disparar! ¡No puedo hacer nada! ¿Dónde, dónde? ¡Enfrenta! ¡Mientras uno va a las escaleras! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Está! ¡En el hangar! ¡Está en el hangar! ¡Otro! ¡Son dos! ¡Son dos! Vale, no desconecto en hangar. Los veo los... ¿En hangar fuera? ¿Me veis? ¡Sí, sí, sí! ¡En hangar fuera! ¡No, que soy yo, joder! ¡Madre mía, mío! ¡Pero te lo he dicho, te he dicho! ¿Tú no habéis dicho en hangar fuera? Sí, en hangar fuera hay los fulanos. ¡Claro! ¡Claro, soy yo y el otro! ¡Qué va, Marietta! ¡Diciéndolo aquí, tío! ¡Una fulga! ¡Que te estoy diciendo que era yo, joder! ¡Pero como no te entieras! ¡Has dicho cuánto te has matado, tío! ¡Has dicho cuánto te has matado! ¡No, lo has dicho! ¡Qué corajante! ¡No, no, no! ¡Te dice, mira, te veo asomado! ¡Y tú no! ¡Tú a dispararme! ¡Yo no te he disparado! ¡A mí no me he... ¡No, a ti no te estoy hablando, pingüino, tío! ¡Sacará las cosas de mi cuerpo, anda! ¡Tú, tú! ¡No han muerto todavía los tíos! ¡Hay dos tíos looteándome, eh! ¡Somos nosotros, somos nosotros! ¡Joder, tío! ¡Vamos! ¿Qué lo dices cinco mil veces? ¡Soy yo, soy yo! ¡Escuchad una cosa! ¡Un bambi rubia va por la playa! ¡Soy yo! ¡No, tío! ¡Yo no juego más! ¡En el Loomberg, amor! ¡Nunca juego más, tío! ¡Porque es que siempre igual, tío! ¡A mí solo pingüino me ha dicho que está por fabricar! ¡Un momento! ¡André, gente! ¡A ver! ¿Y dónde estábamos yo, tío? ¡Eeeeh! ¡En el bosque, tío! ¡En el bosque, tío! ¡Cállate que me da igual que me la suga que te hayan matado a esta gente! ¡Joder, tío! ¡Hay gente en el bosque, tío! ¡Van tres pavos de verde entero en el bosque! ¡De la muerte! ¡Vale! ¡Están dentro del bosque! ¡No! ¡Han pasado del bosque! ¡Van en dirección! ¡Ya está! ¡Mejor conecto! ¡Mejor conecto a los arbustos, ¿no? ¡Porque los hangares ya no es seguro! ¡Vale! ¡Eeeeh! ¡Que me está disparando! ¡Me disparan! ¡Me disparan desde el bosque, eh! ¡Ponese a cubierto! ¡Estoy en edificio simple! ¡Que vamo, tío! ¡Vamos, 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 tío! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Lo he visto! ¡Ok! ¡En toda la puta cabeza! ¡Era ese! ¡Era ese! ¡Era ese, ¿no? ¡Era ese, no? ¡Era ese! ¡Era ese! ¡Era ese! ¡Tengo hombro! ¡Tío, ¿qué hago, sin munición? ¡Dónde estás! Ahora voy a desconectar en los arbustos. Vale, estoy ahí. Voy para la grúa, no me disparéis. Baby rubia. ¡Una rubia! Primero voy a mirar por instituto. Zombie yendo hacia Casa Amarilla. ¿Lo veis? Yendo hacia Comisaría. Es decir, hay más gente. Sí. Zombie yendo hacia el puerto. Sí, el zombie del puerto debe ser de Greco, ¿no? Yo acabo de llegar al puerto ahora mismo. Es que hay un zombie por aquí, por el muro. Me llevo un perro cerca a las ruas. Otro zombie a Comisaría. Vale, es que queda alguien vivo por ahí. Sí, sí. ¡Me disparan! Vale, lo tengo pillado. ¿En qué ventana está? Hola. ¿De dónde? En la ventana del segundo piso. Sí, sí. Lo veo. Y otro en el tejado que acaba de cerrar una puerta, ¿vale? A ver si puedo pillarlos por aquí, ¿vale? Ventana de la derecha del segundo piso. No sé si le he dado. No. Son tres, ¿eh? Son tres. Le di... No lo sé. Sí, sí. Le di que le vi la sangre. Y el de... Y arriba cerró la puerta. Hay otro en el techo con un cuorro verde. Apuntando con Mossing hacia vosotros. A ver, ¿eh? Ahora tengo... Creo que tengo un tiro desde aquí. Creo que están esperando a que gastemos todas las balas sobre él, para disparar a Mossing de arriba. Pues no disparéis hasta que no se azone. ¿En Soma? Están bugeando, tío. Qué asco de gente. Son cuatro. Son cuatro. Hay cuatro hombres, tío. De verde, enteros, todos. Yo tengo tiro ahí, en la comisaría. Yo estoy en edificio simple y lo ve todo perfectamente. Hay dos abajo, una planta intermedia y otra en las escaleras apuntando hacia arriba con Mossing. Y se va asomando. Cada vez un poquito más, cuando tenga tiro, asomará entero. Vale. Está muerto el de... Le he dado, le he dado. He matado a uno. He matado a uno. Me acabas de dar, chaval. Lo viven aquí, tío. Lo viven aquí, ¿eh? Dice un pavo de ahí a Frank. ¿Alguien en el hangar? ¿Alguien en el hangar? Oye, muchazo, loco. Yo no. Se escucha recargar una de cuatro, tío. Yo estoy por los hangares. Yo acabo de recargar la Mossing, ¿eh? Vale, hay alguien en la grúa. Hay alguien en la torre, ¿no? Hay alguien en hangares. ¿Quién está en la grúa? ¿Quién está en la grúa? ¿Quién está en la grúa? Yo. Yo, Greco. ¿Estás detrás apoyado en una pared? Sí, mira, QB. Vale, 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 vale. Estoy contigo. Vale. Vale, vale. Vale, desconecto, ¿eh? En los arbustos. En los arbustos estos de la fábrica esa. ¿Tenéis puerta de comisaría cubierta? Don King. La barrera solo. La barrera solo. La barrera solo. Chicos. No la estoy llegando ya el húmero, ¿vale? Eh, en la torre hay un tío. ¿Quién es? ¿En qué torre? En la torre de aquí nuestra. ¿Aquí? Ah, este. Este. ¡Eco! ¡Eco! ¿Quién es el de la torre? Yo. Ah, vale, vale. Mira, chavales. Yo soy una rubia vestida de negra, ¿vale? Un momento, tío. Un momento. Que me voy a meter donde está el jaleo. Mmm... Voy a por ellos. Porque me aburro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que queda uno, ¿eh? Creo que... No, no. No, no. Eran tres vivos. ¿Dónde están? A ver, yo he matado a dos y... ¿A dos han matado? Pero sí, solo había... Yo me he cargado uno. Eh... Uno por el puerto corriendo. ¿Quién está por... Yo estoy... Yo estoy en el puerto, ¿eh? Estoy en el puerto. Estoy detrás de comisaría, ¿vale? He matado a un perro. Ah, vale. Estoy detrás de comisaría. ¿Habéis enterado? Sí, sí, sí. Yo sí. Estás en la pared con... Sí. Vale. Tengo visión de arriba y de la última planta. Cuarenta y cuarenta. Que están en comisaría. Es fuerte. Una preguntilla que están en comisaría. Sí. Sí. Eh... Yo creo que... A ver, yo maté a dos y Notorious creo que mató a uno. Entonces debería quedar uno o dos. Sí. Pues ese irá a desconectarse seguramente. Eh... Oigo tiros de M4 aquí, tío. Sí, oigo. Va a matar dos. Ah, vale, vale, vale. Ya estás ahí. Estoy en la parte de la derecha. ¿Y el del tejado quién es? El muerto que hay en el tejado de la industria. Andrés. Se ha desconectado. Adiós. Eh... Pues tío, tendría que subir alguien a por las balas. ¿De qué te joder? ¿De la fábrica roja? Estoy en puerta de atrás. Está en la fábrica. Arriba. Estoy en puerta de atrás. Aquí te arreglo de Mosin, eh. Que no... Tía, se me ha bugueado el puto Mosin y no me sale ni la mira ni nada, tío. Me veo donde quedar los cargadores de Mosin. Yo no tengo nada. Chicos, estoy llegando por el bosque desde detrás de los edificios. Eh... No, pero se estamos por el culo, eh. No... Estoy al lado, eh. Os podéis callar, por favor, que estoy dentro del edificio. No, os podéis callar, que es que no escucho los pasos. Es que no escucho los pasos. Eh... El de... El de Mosin con negro y una pelusquera. ¿Ves? Si no se... Tío, posarte, tío. Joder. Vale, estoy entrando, eh. Estoy entrando... A los arbustos. ¿Quién dispara? Joder, en unos minutos. No. Estoy... Dispara al zombie, a ver si le daba, tío. Pero... No... ¿Quién dispara con M4? Debe ser... Yo voy... A ver allí... Hay un tío en el tejado, muerto, tío. Sí. Es el quitarle las balas. Necesito munición de M4, sí. Yo estoy... Estoy al lado de los edificios. Yo estoy spawneando en 40. Vale, avísame ahí. Estoy al lado, ¿vale? Y te doy. Aquí, perdón. Hay dos tíos, eh. ¿Qué haces aquí arriba? Tanta gente. Ah, coño. ¿Qué estás tú, tío? Claro. ¿Qué es esto? Se mueve, el cabrón. Se mueve. He cogido ya las balas. No te doy. No te doy. No te doy. No te doy. Chicos, estoy por detrás de comisaría. He hecho un vistazo por si veo a alguien. Eh, dispara los M4. El debe ser... Pelu, que se ha ido del TS. Vale. Vale, llevo abajo, eh. 5. Vale. ¿Tienes munición de emoción o no? Sí. Están ruines. Las balas y el cargador rápido. En el caso, a ver... Voy a ver lo que puede ser. Vamos con las balas abajo. ¿Tienes munición de Moussin? Sí. Bueno, te puedo dar algo. Vale. Solo a Carlos que balas. ¿Cuántas? 14. ¿Eres tú, no? Sí, sí. 20 te puedo dar. ¿Dónde no...? Ven aquí. Las quinitas, las quinitas. Vale. Hay un perro por ahí que va a venir, eh. A ver. Déjame ya. Espera, espera, espera. Espera, espera. Tenemos un zombie aquí. He cogido el long range. Aquí hay un zombie. Aquí. Está buggeado. Te lo he tirado al suelo. La munición y la mira. Eh... La mira yo la tengo. Ya, pues la he tirado para que no... Eh... Notorious no tiene mira. Chicos. Chicos. Estoy detrás de... De... De comisaría, ¿vale? ¿Trás de...? De comisaría. Voy a cruzar. De comisaría. Voy a cruzar mismo las vías. Cuidado que aquí hay un zombie buggeado, eh. En esta pared. Eh, salió, 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 salió. Soy yo, soy yo. No, salió el zombie. Yo estoy bambi de... Yo estoy bambi de negro, ¿vale? Vale, vale. Te veo. No dispare. Pues te de rubia. Sí, tío, de rubia. Como tú. De rubia guarrilla. De torrilla. Jajaja. Jajaja. A ver... Estoy entrando... Para la fábrica. No me dispare, que soy una bambi, ¿vale? Please wait. ¿Por qué tienes 569 balas agrupadas en un hacker? Porque se las cogió un hacker. Vale, estoy dentro. Estoy en los arbustos, eh. Vale, espera. Vale, vete aquí, vete aquí. Pues voy a por mis cosas. No, no te veo. Ah, vale, sí. Oh, ven aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Eres bambi? Eh... Entra. Dentro del primer hangar. Aquí. Esquinita. Gracias. Ah, vale, vale. Gracias, gracias. Tío, ¿dónde me pongo, tío? Tengo long-range. No, no, está buggeada. ¿Dónde me pongo? Está bien, está bien. Eh, disparo, tenemos. Yo, 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 yo. Ahora soy una guarrilla. Jajaja. ¿Dónde me puedo poner el arma? Vale. Tío, le habéis quitado todas las accesorias a mi M4, cabrones. Que está buggeada. ¿Dónde me pongo, tío? Tengo una long-range. Está bien. No te la ha tocado nadie las cosas. ¿Quién es este? De la mochila improvisada. Ah, vale. La mochila improvisada es ruines. Yo veo todo mi equipo hasta ruines, ¿vale? Pingüino, yo soy francotirador. ¿Dónde me pongo? Donde puedas. Joder, cabrón. Yo me voy a subir aquí otra vez. ¿Ahora? ¿Y tú estás peñando? Aquí. Vale, yo también, eh. No, 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 no. Vete a otra. Vete a otra. Vete a otra. Eh... ¿Tenéis munición infinita? Alguien. Salid ahí. Cuidado ahí, que hay varios zombies. Matad esos putos zombies ahí. Los que tengan munición infinita. Yo no tengo infinita, pero... Vale, yo me pongo en la otra torre. Oigo tiros. Sí, somos nosotros. Vuelvo a subir a la torre, eh. Vale, yo estoy en fábrica, en el tejado, bajo de fábrica. Eh... Zombie va a entrar por el... Por el... Pequeñito. Ahora, ahora. Ya tengo todas las cosas en mi M4. He pasado y no he visto a nadie, eh. ¿Me has pasado adentro? No, no. No he pasado adentro, pero... He mirado por las ventanas y no había nadie. Por las ventanas. Y a las ventanas de arriba, ¿cómo has subido? ¿Dónde me pongo, tío? Eh... Súbete... Al tejado de aquí enfrente, de fábrica, tiros. Me van a reventar, eh. Pero... En el tejado de fábrica, en el pequeño, estoy yo. Así que aquí no te pongas. Ah, vale. Pues entonces a la grúa. O a la grúa o al silo. A la grúa esta que está justo atorado. O a la torre de... Ahí hay otra torre, eh. De containers. Sí, pero es que como estamos por esta zona, eh... Yo creo que lo mejor es que él se ponga a nuestra izquierda para cubrir más... Más el terreno. Y los que quedan más altos, en el medio, para poder mover. ¿Me pongo arriba del todo de grúa o qué? Eh... Por donde puedas, en grúa. En grúa no te metas, que yo que quie. He muerto yo de un búho ahí. Pues yo subí antes y no me pasó nada. Vale, pues yo voy a la torre que está cerca de grúa. Yo estoy bajado, tío. Voy a la torre que está cerca de grúa, entonces. Vale. Vas a morir. No, a la torre que está cerca de grúa, dijo. Pinkway, echa un ojo. Viene un zombi cruzando vías en mi dirección. Vale, estoy en silos, eh. Voy a morir. Por la estación de tren. Vale, veo el zombi y no veo a nadie. Y está ahí medio bubeado el zombi, ¿no? Qué tensión subir por aquí, tío. Y en la carretera en frente hay otro. He visto sangre saliendo del zombi, pero no veo a nadie. Ni yo. No, ni yo. No, es que... A lo mejor es que hay un casco rojo detrás, tío. Lo mismo te confunde eso. No, el casco rojo lo veo allá al fondo. Es un bunny hat rojo. Sí, una gorra de esa de pescador. Vale, vale, tengo... Ah, no, qué susto. Creí que era un tío en Bosque de la Muerte. Vale, me pongo detrás de greco. Te mía, es que desde aquí se me ven todo. Bombi, zombi, detrás tuya. Ya, pero Tilus, pero no te pueden disparar. Tienen que dispararte desde algunos puntos raros. ¿Quién ha disparado? Eh, Dimitri. Tienen que dispararte desde algunos puntos que la mayoría de las balas dan en las rejas, ¿sabes? No es tan fácil que te den. De hecho, nos estuvieron disparando desde la comisaría con M4 y no nos dieron. Pues de aquí no puedo ver nada. ¿Quién se está vendando? ¿Quién se está vendando? ¿Quién se está vendando? Eh, ¿quién está en comisaría? Dispara. Dispara. ¿Dónde? Le he dado. En la puerta. En la azotea. ¿Azotea? Ah, el puto Franco sería. Ya no está. Se ha metido para abajo. Sí. Es que había cuatro tíos o cinco. Este es por detrás. A Dimitri le mando zombies. Sí, yo estoy. Venga a matar zombies, tío. Ya se le ha cagado. ¿Cuánto hay de la pingüino? 300. ¿Me ves dónde estoy yo? 300. Sí. Vale, tenéis alrededor de comisaría. Yo voy a entrar. Espera, estás en la torre de al lado mía. 300, sí. Más o menos. Ya me he cansado. Espera, además me voy a hablar enseguida. Y si va a llevarlo a estar, voy a suicidarme. Vale. Todo por la patria. ¿Dónde vas? La comisaría a pegar tiros como un loco. Eres tú, ¿no? El que va corriendo por ahí a lo largo. Sí, sí, sí. Creo que me sigo un zombie. Te puedo ir a parar por trocer. No, gracias. Otro día. Espera, antes de ir, te limpiamos los zombies. Por favor. ¿Eh? ¿En serio? Le he dado al zombie. Creo que, eh. Debe estar bobeado. Porque le acabo de pegar un tiro y vi la sangre y no... Vamos ese Dimitri ahí. Yo creo que... ¿Alguien ve el bosque de arriba del todo? ¿El de arriba del todo? ¿En qué parte quieres ver del bosque? Dime. Dime si hay algún forma de tiradores. Si no hay ninguno me mueve hasta ahí, que tengo una mirada... Dimitri, estás en la puerta, ¿no? Sí, sí. Vale. Hay un cadáver abajo. Estará por arriba. Estarás cubriendo la escalera. ¿Quién suba lo vas a disparar? No veo a nadie, pero sí veo zombies dentro del bosque de la muerte, eh. Cierro la puerta. ¿Creéis que me mueva... ¿Creéis que me mueva hasta arriba del bosque? Me pongo con el Franco ahí. A ver, tíos. ¿El bosque de arriba del todo? A ver si tú no eres alguien, ¿vale? Yo no veo a nadie desde aquí. Para que él se mueva para allí. Vale, hay tres tíos ahí dentro. Lo he cargado vos. Bien, bien. ¿Te has matado? Sí. Hombre, joder. ¿Voy para allá? ¿Voy para allá? ¿Voy para allá? ¿Y me he cargado aquí en Esparta? Sí. Yo también voy. Vámonos dos, vámonos dos. ¿Dónde estás? Estoy en los desfábricos. ¿Dónde estás tú? Estoy ya casi al lado. Estoy a 30 metros de ahí. ¿Desfábricos? Me están lukeando. Estoy en las vías del tren. ¿Estás inconsciente o no estás? Voy para allá. ¿Quién está corriendo las vías del tren? Yo, 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 yo. Estoy en estación. Yo... Nos vemos en estación, ¿vale, tío? Di... Vale, vale. Estoy en la casa amarilla, al lado. Papá, te veo. Te veo. Estoy detrás tuya. Bien. Entramos a saco. Mira, mira. Le he visto la cabeza moverla por atrás. Entrata a saco, sí. Entrata a saco. ¿Dónde está? Sí, lo he visto. ¿Dónde estaba? Asomarse por una ventana en el segundo piso. Creo, ¿eh? Vale, sí. Nos estaban haciendo esto. Asomarse por una ventana y dispararnos antes, ¿vale, tío? O sea, que al loro. Pero desde aquí no nos dará ni de broma. Bueno, las velas sirvieron bastante cerca y a uno lo mataron. El de... Donde está Greco, el que estaba en el tejado de arriba, le dijeron. Vale. Nosotros estamos en antena. Tenemos... Yo tengo una flashback, si quieres. Venga. Eh... La tiramos por ahí, por arriba, claro. Eh, eh, ¿quién está en el instituto? ¿Quién está en el instituto? Nosotros no. Dispara. Todo lo que no esté por puerta. Pero yo llevo Mozin, ¿eh, brother? Ah, tú llevas Mozin. Me da igual. Un Mozin y una M4 pa' allí. Cállate, sí, pa' entre. Va, tío, ahí te saco. A ver, espera, eh. Pero es que, claro, tienes que estar ahí. ¿Cuánto dura el... Eh, 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 he visto un tío con un casco blanco. ¿Dura...? ¿Pero dónde? Cerca de gasolinera, cerca de gasolinera. Jesús, queremos instrucciones de a dónde apuntamos, a dónde disparamos. Cerca, cerca de gasolinera. Cerca de gasolinera. ¿Dónde he visto? De negro, creo. Cerca de gasolinera. En verdad, si no sabemos en qué habitación está... Mira la granada o qué. En el muro ese. No, no, pero esto hace un efecto en alguien. Míralo, 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 ¿lo ves? ¿Dónde, dónde? Di dónde. Allí, allí. En los hangares, en los hangares. Pues espera. No, ahora ya no lo veo. Está en el... Está hacia el edificio de Greco. Joder. El edificio de Greco, tenéis que matar a ese tío. Ha pasado por allí, ha pasado por allí. Vale, vale, vale. Lo veo, lo veo, lo veo. Greco. Vamos, vamos. Vamos, loco, vamos. Ahora lo tienes a tiro. Mira, en el matorral. En el matorral, ¿dónde nos conectamos? Dispara el matorral. Sí, sí, sí. He fallado, he fallado. Justo ahí. He fallado, loco. Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Eh! Cabrón. Te ha ido por detrás. Te lo he dicho, he fallado, tío. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Con que viene por nosotros, joder. Claro. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Te cubro, te cubro. Ah, va. Va a ser nada. Lo veo, está justo apuntando para la puerta. Con que no entre, hay que tener cuidado. Me están disparando. Estoy herido, estoy muerto. Disparo de CKF. ¿En serio? Sí, claro. Te esperabas, joder. Pues entonces, ese tío te estará por él. Ya, ya sé. Era lo que me decía yo. Y este de aquí, ¿quién es? Yo, yo. ¿Sabes? Pues no, en serio, no veo el dique, tío. ¡Esto de aquí enfrente de ti, Luz, joder! ¿El qué? Lo cae de aquí enfrente nuestra, joder. Ahí, al otro lado del mar. Ah, ¿esto? Joder, te ha costado. Tú una vez te di a conocimiento del medio, tío. Te ha costado, eh. Conocimiento del medio. Niño, naturales, lo que sea. Eh, ha salido, ha salido. Ha salido a apuntar. ¡Hullo! ¡Hullo! Me ha pegado muy cerca esa, eh. Y siguen empalangando los privativos, chavales. ¡Hullo! Me han disparado. ¿Pero de dónde, tío? ¿Cuánto hay? ¿Qué distancia hay, más o menos? 400. 200, 300. ¿Dónde están ellos? En el dique. En el dique. Son dos, uno con Mosin y otro con M4. Me voy, me voy, me voy. Joder, como subo yo por mis cosas. Jajaja. Y como subo yo por mis cosas. Que alguien vaya por su izquierda, tío. ¿Qué quieres? Que vaya por su izquierda. ¿Quién me ha disparado ahora con el Mosin? Yo, yo, le estoy dando. Como le estoy disparando. Como coja el Mosin, tío. Se han cubierto, se han cubierto, se han cubierto. Sí, sí. Qué cobarde. Lo voy a intentar, eh. Podéis hacer… Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Pero esperad, que voy a los arbustos de él y te… ¡Hala, hala! Ya me ha visto, ya me ha visto, ya me ha visto. Vale, son 200 metros. Yo, yo, lo estoy disparando. Son 200 metros. ¿Son 200? Sí, 200. Altos. Joder. Están… Vale, vale. Pero, ¿dónde están? En la parte de tierra que está al lado del dique… Pero, ¿ves? Como que hay como un desnivel. ¿Ves la escalera? ¿Ves la escalera? Yo que estoy dentro del hangar… Mirando a la punta del dique. Vas mirando para la izquierda y verás como hay una escalera para subir al muro. Están justo ahí. En la segunda farola, contando por la derecha. Buah. Esto sí que es jugársela. Vale. Eh, hay otro paro. El del dique eres tú, el que está yendo hacia el dique. Yo estoy en… En la grúa. Están aquí subiendo, tío. La, 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 la. Tómbate. Yo no veo a nadie, tío. Yo no veo a nadie, tío. ¡Ah! ¡Tómbate! 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 ¡Futa! Voy a mi tejado, eh. Que no me disparéis. Yo no… Yo no veo a nadie, tío. ¡Me están volando, tío! No se me tumba. Le voy a la gente. No se tumba. ¿Quién está disparando con un Mosin? No los veo, eh. Yo tampoco, tío. El de la M4 sigue disparando al de la comisaría. Están ahí, tío. Lo aseguro. ¿Es dónde está la rampa? ¿Dónde está la rampa? Sí. ¿Allí en dónde? Detrás. Porque hay un desnivel. Luego playas, ¿sabes? Hay un desnivel. Estás buen día. Es que me he equivocado de edificio, que este no es. ¿Qué? Es como una playa, ¿no? Pues yo estoy mirando a esta playa y no veo a nadie, a ti. Pues ahí hay dos pavos, tío. Lo aseguro. Pues yo no veo a nadie. Voy a disparar, tío, para ajustarlo. No, en serio. Yo no veo a nadie, eh. Tampoco. ¿Están detrás? Yo digo M4 por todos lados, tío. Esa es la playa, vosotros. Yo he subido a mi torre, ya. Yo estoy en el primer hangar. Chavales, todas las… Madre mía, chavales, que estás liada aquí, tío. ¿Me ves a mí? Yo voy del tirón, yo voy del tirón, yo voy del tirón. Voy a morir, voy a morir en breve. Veo a alguien yo ahí, levantado. Un zombi, ¿no? ¿Veis al zombi? Me están disparando. A ver, tío. ¿A qué altura estás? Tú. Yo estoy… Estoy en la segunda grúa. Al final del todo, del… Joder, ¿dónde suena la M4, tío? Por todos lados. No, yo sé dónde está. Mira, hasta dónde está el zombi ahora. Va el zombi hacia ellos. Vale, 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 vale. Acaban de matar al zombi… Están intentando matar al zombi a tiros. Qué vergüenza de gente, tío. Estoy viendo al zombi, estoy viendo… ¡Ah, vale! Ahí hay un zombi… Vale, vale, vale. Ahí es donde digo, hostia. Acaban la hostia. Es que aquí hay muchos más tíos, eh. Han reventado al zombi. Pinkwick, trata de cubrirme, tío. Que subo ya para mi tejadillo. Yo he subido con dos cojones. ¿Sabes? ¿Sabes? Subí… Yo en el desniveles no había nadie, tío. Joder… Voy a rodearlos, tío. No va nadie voy yo, tío. Voy a rodearlos. Vale. ¡Le vi! ¡Le vi! ¡Toma, jódete, hijoputa! Te veo, pingüino, pingüino. ¡Muerto, cabrón! Bien, bien. Te lo has cargado, pues yo… Uno menos. Creo que queda otro. Bueno, chavales. Yo voy para el dique. Eran dos, eh. ¿Me veis? Yo voy para el dique. Vale. Tengo ya mis cosas. ¿Me veis? ¿Dónde están los del dique? Yo voy para el dique también. ¿Dónde están los del dique? Que ya tengo yo mi emoción aquí. Yo ya me cargué a uno. Vale. Eh… En línea recta vea, tío. ¿Me ves detrás tuya? ¿Me ves detrás tuya? Vale. ¿Eres tú el que está allí? ¿Eres tú el que está allí vendando al otro? Sí… Pues ya no. Están los dos muertos. Vale. Están uno vendando al otro. O sea, ir allí, luteadlos y… Ok. Voy, voy. Yo necesito… Eh, dos pavos corriendo por el puerto. Somos nosotros. Somos nosotros. Vale. Venga. Yo también necesito ir allí. A lutear un poco. Yo necesito una mochila, tío. Que no tengo. Pues yo le voy a pillar los cargadores. Eh, eh, eh. Tidus, no te va a hacer falta la mochila para nada, tío. Pues… Munición de mochila. Solo necesitas cuatro bolsillos, tres para munición de mochila y uno para dos vendas. Pues quiero… Eh, ¿quién ha disparado el SKS? ¿Qué dispara? Están disparando. ¿Desde dónde? No tengo ni puta idea. No lo sé. ¡Ah, tengo un fulano aquí en hangares! ¡Hay un fulano en hangares! ¿Eh? No, soy yo, soy yo, que soy yo. Jajajaja. Tío… Uy, uy. Eh… ¿Quién es el del SKS? ¿Quién es el del SKS? No lo sé. Vale, veo un tío corriendo… Un perro… Yo estoy justo debajo de ti, pingüino. Vale. Qué miedo, tío. Vosotros estáis llegando a los cadáveres, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Eh, caseta. En la caseta del puerto. Acaba de entrar un zombi. ¿Qué caseta? La caseta solitaria que hay allí… Ah, no. Vale. Salió. Salió. Y hay otro zombi más alante. Hostia, dame cuatro. Es un zombi. Yo quiero munición. Cuidado, cuidado, un zombi. Queremos munición. Al final hay uno, al final hay uno. A ver, a ver, a ver. Al final hay uno. Hay un tío corriendo que va a dirección para la caseta que decía pingüino. Tío. Vale. Creo que está al final del dique, tío. Está al final del dique, está al final. Al final de que dique. ¿Quién está disparando? Mira para el mar. Mira para el mar. Mira para el mar. Lo tenéis que ver, eh. Lo tenéis que ver. No, 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 lo veo. Os han matado a los dos. No, 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 no. Vamos a dar. Aquí nos han matado. Hay mucho ojo porque yo ahí ya vi un pavo escaparse por el agua, eh. Cuidado, eh, que te va a ver, tío. Ahí te ve de sobra. Tercera te ve, tío. Me cuso M4 aquí por todos lados, tío. Ahí más M4 aquí. Joder. Hay un montón de peña con M4, tío. ¿Quién viene por detrás mía? ¿Al dique? ¿Quién viene? Yo, yo, yo vengo al dique. Yo, 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 yo. Vale, pues ten cuidado que al final hay uno. ¿En dónde? ¿Pero en dónde? Al final, todo recto. Las balas. Las balas han dado en mi chaleco de... en mi chaleco... Lo he visto, tío, lo he visto. Lo digo, lo he visto. ¿Pero dónde, tío? Tío, que voy a poner el dique. ¿Detrás de pingüino, parece? Más o menos. Sí, sí, sí. Es por ahí detrás, mira. O sea, el pavo debe estar en la esquinita del todo, allá donde se ve un trocito de tierra, allí metido. Sí, sí, sí. Debe estar por ahí. ¿Avanzamos o no? Pues con cuidado. ¿Dónde estamos? Mira, que uno suerte sus cosas aquí y que vaya como de cebo y que empiece de frente a ti y yo lo pillo por la espalda. La M4 del pavo era infinita, eh. Vale, creo que sí. Estaba ahí y era infinita. Yo no la quiero. Yo tampoco, pero estaba ahí, ¿sabes? Pues yo sí. Eh, tiros, coge la munición, coge la M4, tráeme tu munición de Mosin, gracias. Vale. Y si tiene alguno de ellos munición de Mosin, nos lo agradezco. Avanzad y os cubro con la mira. No, no, que uno vaya corriendo como un puto loco, espérate, que hay un zombi. Muerto. Uy, wow. Vale, ya tengo la M4. Mira, si tiene balas infinitas, dámela a mí, que entro yo ahí pegando tiro como un puto loco. No, 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 no. Pues yo. Ah, pues tú vas a morir tú, corre. Yo también tengo balas infinitas. Yo no tengo balas infinitas, por lo que te lo estoy diciendo. Venga, corre. Vamos, loco. No, no. Pero qué haces, corre. Están llevando tiros. ¿De dónde? Sí, yo lo tenía que hacer. Tío, corre. Venga, ves, corre, tío. ¿Ves? Corre, tío, corre. ¿De dónde? Joder, corre, recto. Dame la M4, gilipollas. Con el puto miedo, coño. ¿Cuál es Josefa? Yo, yo el de la boina roja. Ojo, eh, con cuidadito, chicos. Estamos yendo los tres. Tío, que hace un zombi en el agua. Sí, sí. Viene un tío por el puerto. Viene un tío por el puerto. Viene un tío por el puerto. Mira, por... Por ahí. Nos viene un tío... Greco. No sé por dónde, tío. Mira. ¿Aquí ha desconectado el tío? Seguro. Ha desconectado. ¿En los arbustos? Sí, van los arbustos. Eh, lo veo, lo veo, lo veo. No, 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 lo veo. Está ahí, está ahí. Es tuyo. Tiene que ser tuyo. Yo no lo puedo disparar ahora ya. No puedo, tío. No. Tan pero de mierda. ¿Qué lo has visto desde arriba, tío? Va por ti. Lo he matado, pero me ha matado. Yo no estaba ahí, tío. Lo ha matado seguro. Yo también he muerto. Pero yo, yo también estoy muerto, eh. Yo voy a hacking. Yo no estaba, tío. Estaba mirando a ver dónde estaban. Tenía M4 en un SKS, eh. Pero no lo has visto por arriba, tío, tú. No, no, pero que lo he matado. Pero... Hostia, me dispararon. Yo también estoy muerto A ver si puedo verlos Tenemos un palo aquí en el primer hangar Y hay que coger la M4 Correr de ahí Si me hubieses dado a mi Yo hubiese entrado a mi Pero como tu eres puto a mi Si tu has entrado pero ha salido corriente Te ha matado gilipollas Me siguen disparando Si 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 voy Estoy cubriendo yo Quitar el M4 que estoy de camino Estoy en Polana No se quien me dispara tronco Porfa Yo de los tiros estoy tratando de buscarlo Greco Quitarnos las cosas a mi ya Me muevo Me muevo el movimiento es mas dificil que me den Me bajo a mi escondidillo Me apareció en Ovo Yo en Polana Yo voy para allá Le has quitado las cosas o no? Si si la M4 la ha tirado al suelo y todo Vale voy para allá Eh Greco Hay un fulano teóricamente por aquí en los hangares Si 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 lo se lo se Pero yo no se si lleva bala Tengo que recargar eh Me ha matado ¿Quién? Me están hablando por el BOE ¿Quién te ha matado? Tengo un pavo que me va a subir Va Imen Voy voy a poner Vale está por el puro No va por el muro Está en el muro El mismo tío No 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 Me he dado un nuevo dado Es este? Si a tomar por el puro no? Muerto rematalo por si acaso Voy para allá Lo remato Ah escúchame eh un momento Escúchame Me han matado Desde el ángulo de visión que tenían que tener Tiene que estar Por el principio del puerto Tío que me siguen tres vampis El único lugar que me podían disparar era de ahí eh Del principio del puerto O eres tú ¿Dónde estás tú? Yo estoy aquí tío Yo estoy ya en... No... Eres tú el que está ahí en una... Me está... Mira... Greco Eh... Donde te pones tú En la esquina hay un pavo Eh... Pero en el suelo Eh... En la parte de abajo Vale lo veo lo veo lo veo Hay un pavo Me ha disparado ¿Vale? Me voy a hacer rolitos por aquí Mientras tanto A distraerlo Le va un zombi eh Ahora mismo Le está yendo un zombi A ver si lo pilla desprevenido el zombi Eh... Voy de bambi eh Me he quitado los pantalones Vale vale Bien... El zombi... El zombi... El zombi lo está llevando... Llevándoselo Pues yo voy... Pues yo voy en pelota eh Me... Me quito todas las cosas Y eso... Yo lo que quiero es la M4 Infinita tío Eso lo que quiero No, pues la M4 Infinita le voy a coger yo por todo Oye, ¿me podés traer algún munición de mod? Si no estáis todos muertos No lo veas, no lo veas tío De ahí estamos muertos Lo que estamos... Estoy en la gasolinera eh No lo veas tío ¿Dónde está el tío pingüí? Eh... Estoy en la gasolinera de... Eh... Me te ponías tú por ahí detrás No, ahora no está Ya no está Es que había un zombi Y... No, pero yo creo que fue hacia atrás eh Había un zombi Eh tío, nos vamos para el dique Para el final A ver qué cojones hay allí Porque han matado a estos Ya hay tres carabeles Y al dique, y al dique Yo estoy yendo hacia allí eh Vale Custodiad la M4 y las armas que teníamos Eh... Greco, Greco Nos vamos para el dique Desde donde nos disparaban Tío, ¿qué ha pasado aquí? Tío, ¿qué ha pasado aquí? Custodiad las armas Voy para allá, voy para allá Estoy a cinco minutos Nada, tío Yo estoy en la gasolinera Estoy en fábrica ya ¿En fábrica? Sí, he salido... He salido aquí en el puerto Tío Mira, dejo un chaleco Word aquí Que yo he cogido uno Eh... Yo no tengo chaleco Aquí hay uno pristine negro, tío ¿Escucho? ¿En serio? Sí, 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 sí De los grandes además Donde estaba el tío Y he dejado yo el mío ¿Escuchas? ¿Dónde estaba el tío? ¿Que mate ahora? No, donde has dicho Tú hay un tío ahí Baja aquí, baja aquí ¿Había un tío ahí este? Sí, sí, he ido Y ya no estaba el tío Pero ha dejado aquí de cosas Que no flipas Y no hay un pulso, me he muerto ¿No? ¿En serio? Muy pardique eh Pero mira el chaleco que he pillado yo, tronco Yo quiero la M4 Un chaleco táctico Que yo no lo he visto en mi vida esto Ah, es... ¿Has cogido el chaleco de la backpack? Yo me piro de aquí tío Esto es una trampa Me piro de aquí Corriendo Vamos para el dique ¿Has visto el que llevo yo? El chaleco que llevo yo Sí, yo sí Yo lo he visto ese Vamos para el dique Corriendo He ido el dique ya Vamos para allá Custodia las armas La M4 La AK de... Oye al tío este no le hemos mirado lo que llevaba No es una AK tío Vamos a mirar lo que ahora Ah, pues la M4 Lleva balas de Mosi No lo sé, no lo hemos mirado Venga Es que no le puedo abrir No le puedo abrir Alarma, a la ballesta hay que apuntar Está todo budeado tío Lo tiro todo fuera por si hay balas de Mosi Vale Nada, hay una mira hecha polvo porque le he pegado dos tiros y la mochila vacía Vámonos Vámonos Vaya PvP que estamos teniendo tío Cago en la puta O sea, estoy flipando chaval Madre mía que liada tío Me he equivocado de camino tío, estoy en Orlobet Bueno, llego igual Por la carretera Eh, Greco, nos vienen varios combis De frente Vale, tranquilo, saco la... Está en el dique, el pavo está en el dique apuntando con unos prismáticos En el otro dique Ah, vale, vale En otro, hay dos diques Tío, o sea, en la primera grúa En la grúa que está más cercana al mar Sí, sí, sí Hay un pavo ahí, en la primera grúa Hay un pavo ahí, en el dique ese tío Lo estoy viendo, voy a intentar dispararlo O sea, como si... Tengo el pulso, tío Trescientos, ¿no? Habrá una cosa así de aquí, pingüí Yo te voy a tirar a doscientos Espera, espera Espera, ahí sí que lo dejamos ¿A qué altura está? Está a ras del mar, tío Ah, vale, y se ha agachado Le he visto la cabeza y se ha agachado Dime dónde Puedo disparar, eh En el dique, arriba Vale, pero se ha metido abajo Está por la playa detrás del dique Ah, pero en el dique no es donde están los cadáveres, en el siguiente, ¿no? Sí Venga ¿Te acuerdas la grúa que me he morido? Sí, 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 sí Ese dique Vale, perfecto ¡Eh, tenéis un bambi detrás! ¡Tenéis un bambi detrás! Mátalo Mátalo, ya está No hay más Tío, es que lo que tiene pingüino es que chillas por todo Ya ves, tío Tenías un bambi detrás Pero en verdad es bueno, tío, que chille Te avisa Tengo casi tiros, tío Sí, te lo he pasado bien Tengo casi munición Está ahí tumbado, ¿sabes? Vale Estás cortando las armas, tío Ey, yo tengo veinte balas de munición, eh Dime a qué altura está Si vas a mi puerta Hay dos, hay dos tíos, hay dos tíos Eh, soy yo, soy yo, soy yo Vale, vale Hasta aquí soy yo Vale, vale, tranquilo Vale, vale, estoy llegando, estoy llegando Dime a qué altura está Mira, mira, ahora te lo digo Mira, mira, ahora te lo digo Espera, si estás aquí ya no lo digo Mira, aquí hay un cadáver a full Eh, hay alguien moviéndose delante Hay alguien moviéndose delante Hay alguien moviéndose delante Hay un pavo allí delante ¿Quién es el pavo que está allí pegándose con un zombi greco? Yo, 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 soy yo, soy yo, soy yo Ah, vale, vale, vale A ver dónde está el pavo, eh, no te asomes a la punta del dique Voy a recargar Estoy, estoy en la punta, allá afuera, eh Pero, ¿quién está ahí? Estoy? Yo, yo estoy recargando No, yo estoy recargando Es greco y yo estoy arriba Hago coer Hago coer Me voy a tumbar aquí Y voy a ir a por el pavo Pero, ahora te digo, espérate ¿Dónde estás tú, Josema? Y yo Ya, te voy contigo Basta este hijo de puta, tío, me está poniendo Está bien, eh Cuántalo un poquito Bueno, en mi desto, en mi cuerpo tiene munición de Moussin Porque yo como tendré la M4 si todavía está Joder, vale, quítate Déjalo, déjalo Chicos, yo, yo me voy, ¿vale? Ya, nos vemos dentro de una semana, porque yo ya mañana no estoy Lleva tu viaje Si puedes tercera persona Es el dique Espera, espera que voy Buena suerte Venga ¿Ves la siguiente playa? Sí Ahí está el pavo Antes estaba pegado en el muro, tumbado a la derecha Estará detrás ahora Si vas para las armas Estará seguro Estoy viniendo por Factor y yo, eh Por esa banda Está por detrás No me voy a pegar a puño Aquí hay un cadáver o dos Hay dos o tres, que son los nuestros Sí El cadáver de aquí no se puede lootear Estoy viniendo Estoy viniendo El primero No, el primero ya no Oye, tenéis un zombie en vuestra espalda, no sé si lo sabéis, eh Aquí hay una Mosin Aquí hay de todo, tío Vale, yo quiero balas Ahí va Yo quiero la M4 Y este zombie de aquí, que pasa de todo Ah, que está muerto Ya te voy a cambiar los metros, voy a meterle 200 Vale Vale No lo veo, tío El pavo ese ¿Está aquí detrás? No Es en el dique de allí de enfrente, ¿no? Sí No, no le veo, tío Está en la parte de... ¿Se ha ido o está detrás? Sacar las cosas de los cuerpos que están desapareciendo Estoy llegando, estoy llegando Es quitar la M4, quitar la M4 Está ahí en suelo, la ha quitado, la ha quitado ya ¿Y las balas de Mosin, por ahí? Voy a sacar el Mosin fuera Eh, pocas, tío Las pocas que... Tengo 13 de ahora Se no tenía nada Uy, yo tengo alguna más Tengo... Tengo... Este va con SKS ¿Quién era este tío? Nah, este no tiene nada Le voy a decir que se vaya a la mierda Ocultó el cuerpo Tiene que haber otro más adelante ¿Ese de pies, Josema? ¿Quién es el que viene arrastrándose? ¿Quién es el que viene arrastrándose? ¿Quién va a ser el que viene arrastrándose? O sea, ¿quién es el que se arrastra en este juego? PINGUINO Es el más táctico Siempre hay un fanfaro Arrándose soy yo, joder Vale, estoy llegando al Umber, eh Tío, estamos sin Memola un montón Aquí no hay nadie, tío Estoy a dos minutos Tío, se ha movido Estaba aquí pero se ha movido Tengo poquísima munición de Busen, tío Mira, ahí está Puerto Estoy viniendo por lo que es edificio de Anodras Joder, ¿me cubres que tengo que meter esto ahí? Eh, ¿me oís? Eh, sí, 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 sí Estoy llegando a Puerto Mira, tío ¿Has visto el chaleco que he pillado? No, ¿por dónde lo has puesto? Mira Ah, por D, I, Z No, no, mira Mírame enfrente y lo ves Porque todavía no estoy Está guapo, eh ¿Dónde estás? Puerto, estoy llegando Tactical B se llama A ver, construido, usando... Es que el tactico me ha ajustado la impresión La verdad es que pillo una cosita de estas buenas Me van a... Mañana desaparece Me han dado huevos Pero el pavo de ahí ya no apareció más No sé, le he disparado y me he ido para atrás Porque me ha disparado Pero no sé si me lo he matado, tío No creo Ah, sí que lo he matado, tío Está su arma ahí ¿Dónde? Oh, sí que lo ha matado, tío Está ahí, mira La esquina ¿Ves la esquina de eso? El muro ese Abajo a la derecha está el arma, tío Sí, 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 sí Hola, tenemos un amigo aquí detrás Teníamos un amigo Voy a ver qué lleva Teníamos, dice Se lo ha cargado, ¿no? Yo bambis me he cargado Yo, tío, yo no sé cuántos putos bambis Pingüino es un bandit Suerte que Pingüino fue el primero en querer entrar a... A... A héroes Pero que me acabo de cargar un fambi, tío De paca que aquí todos los... Todos los bambis son hostiles, tío Claro, aquí todos los bambis son gente que viene a luchar su cuerpo Bueno, sí, es verdad ¿Dos dos bambis? ¿Quiénes son estos dos bambis? Muerte ¿Dónde? Muerte y destrucción Hay dos aquí ¿Dónde estás tú? Yo soy Verkrills Estoy yendo ahora mismo por el puerto Por la carretera del puerto ¿Dónde estás? Sí, sí, veo Veo dos bambis Mátalos Mátalos Serán los que han muerto allí Los drame por el finito y eso ¿Lo ves? Sí, no estoy más acá, tío Mátalos, mátalos, mátalos El primero eres tú, ¿no? Sí, sí Uno muerto Estoy en hangar Uy, ¿quién dispara ahora con el mousing? Serán los pavos, ¿eh? Seguro Uno muerto Tranquilamente ¿Tienes dispara ahora con el mousing ahora? Nosotros, tío Me ha pasado una bala de mousing cerca No sé, le he escuchado cerca Estoy en hangares ¿Dónde está? Se habrá metido en el agua, ¿tú crees? Lo habré matado Porque le disparé Está viniendo un zombi Ahí hay un tío Ah, no, que sois vosotros, ¿no? Estoy en hangares Yo estoy delante de hangares ¿Dónde está este tío? No me ha rodeado Se ha tirado al agua Mira, mira, mira Allí, enfrente, enfrente Soy yo, soy yo, creo Soy yo, lo he dicho En hangares Vale, vale Ahora estoy cruzando A ver si se ha tirado al agua Viene por su cadáver Por andalando ¿Es capaz? Sí, es capaz Sí, es capaz, eh Yo lo haría Mirad por el agua Mirad por el agua Pero... No, pero se habría, ¿no? Estoy llegando Estoy llegando Hostia, aquí hay otro cadáver en el mar Necesito comida y bebida Eh, ¿quién está? Eh, 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 eh Vale, vale, os veo, os veo Voy a ir al... Al pavo 2 Al que he matado, ¿vale? Voy a por la M4 Voy a por la M4 Y a por comida, tío Estoy muriendo Estoy en rojo ¿Quién viene por ahí abajo? Y vosotros, ¿no? Sois vosotros dos, ¿no? ¿Este Bambi quién es? Yo Qué miedo me das Rubia Rubia, qué miedo me das Rubia es peligrosa, eh Se ha cargado yo no cuento la rubia Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé Por eso te tengo miedo Ojo Las rubias no son... No son de fía Ahí viene un puto zambiado por el culo Bien, estoy entrando, eh ¿En serio? Eh, tengo un MP5 con cargadores ¿Eh? Con dos cargadores Estaban ahí en la hunting pristine Que me acabo de encontrar La MP5 con cargadores Normal que vinieran a por... Sus cadáveres Ya ves Es buena la MP5 Joder ¡Eh, tengo dos granadas! ¡Oh! ¡Hay dos granadas! El vino con dos granadas es... Peligroso, eh Eh, tíos Que vosotros no visteis estos cuerpos Que estaban petados de cosas Eh, ¿quién está en las cajas de... Del puerto? Yo estoy en un hangar Yendo por el cuerpo eso Eh... ¿Quién está allí cubriendo el puer... Eh, las cajas del puerto? Haciendo QE ahora mismo Yo Yo Vale, vale, vale No sé si está haciendo QE Es que será No, pero está haciendo QE de espaldas a mí Eh, tíos Eh... Eh... Voy, 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 voy ¿Qué pasa? ¿Eh? Eh... Por mi... M4 Fu... 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 Vuelve a estar esto muy tranquilo Sí, ¿no? Y es que hemos limpiado a la... Hemos limpiado al puto Lumber, coño Se te debe Ya ves Eh, han caído gente por delante Pero... Yo mataba a dos Uno en instituto Iba con un... Un... Un SKS, un esporte Creo que era un SKS Tío por aquí Tío por aquí Tío por acá Tío por acá No habría jugado que... Lo habría matado ya a este tío ¿Lo has matado? Sí, lo habría matado tío, ¿no? No nos va a tener que tirar, quizás tenemos que ir jugando eso, abre ahí, pero no se lo come el puto. Pero zombie, tío, que pesado zombie, de verdad. ¿Tú dónde estás? Por cajas. ¿Bueno, está en cajas? ¿Nadie está en esa zona que estabas diciendo ahora? No, pues bien, no. No, ¡chuga! No sé cómo se dice. Este pavo tiene otra M4, eh. Buah, sí que está topendo de M4 y de todo, tío. Claro que lo digo. ¿La munición infinita? No lo sé, ahora te lo digo. Infinita, tío. Infinita. Munición infinita tenía, ¿eh? Estoy escuchando hablar por voice. Riendo. ¿Dónde? A dos tíos. No, Ale. Al entrar al juego, se escucha de todo el mapa. Están diciendo, vamos a matarlos. ¿Queréis que vayamos a Nova a terminarla o qué? Espera, que cojo mis cosas, que estoy en place, wait. He escuchado que decía, vamos a matarlos. No sé si se refería a nosotros. ¡Oh! Tengo al Bambi aquí. Lo tengo aquí. ¿Aquí? ¿Dónde, dónde? Aquí, en el dique ese. Al Bambi. Me quiere pegar. Ya, el pavo del cuerpo, venid, matadlo. Voy, voy, voy. Voy con un ABP5 en las manos. Ah, por culo. No sé si llegaré, tío. Ya está, está muerto, está muerto. Se venía por el cuerpo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Estoy haciendo QE, estoy haciendo QE. Ah, vale, eres tú. ¿Quién es este? Ah, vale. ¿Tienes comida? Yo no tengo nada. Hola, brujo. ¿Tienes comida o no? El Lumber, tío. ¿Qué haces? ¿Quién es un Mp5? Estoy... 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 ¡Brujo! ¿Por dónde anda, brujo? ¿Pero quién es este que está delante mío? ¿Quién es este? Espera un momento, ahora adentro. Espera. Ah, vale, ¿me das comida, porfa? Que no tengo nada. No tienes nada de comida, joder. Siempre pidiendo. A ver qué tengo de comida que ha robado. Yo tengo aquí comer. Eh, que no estoy disparando. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. ¿Eres tú? No, yo no estoy disparando. ¿Quién estaba disparando? Soy yo, soy yo. No lo sé, he escuchado tiros, eh. Una Mp4. Una lata de judías. A ver, es que yo no tengo comida. Pero, ábremela. Está abierta. Yo tengo comida aquí a saco. Veniros aquí que yo tengo comida a saco. Guay, y lo tengo todo ruine, tío. La camiseta y los pantalones. Joder, si tengo hasta dos prismáticos. Toma, tíos, te voy a hacer un regalo. Mira, mira el suelo. ¡Oh! ¡Oh! La gente te ha abriendo también, tío. ¡Oh! Chaval, una granada. Me voy a reventar. Bueno, entonces... Me meto ahí donde estáis vosotros. Yo estoy conmigo, eh. O sea, yo llevo una Mp5 con Moussin casi sin balas. ¡Eh, eh! Aquí hay balas, creo, de Moussin. Y acabo de robar dos granadas. No, no, no. ¿Quieres un compensador? Eh, ya tengo un compensador. Estas son balas de Mp5. ¿Y ese Moussin tiene balas? ¿Por qué no puedo coger el Moussin con la mano? Eh, ¿quién está ahí al final del todo? Pingüino, ¿ves a dos ahí delante nuestro? Ah, vale, vale, vale. ¿Los ves o no? ¡Eh! ¿Quién me dispara? ¡Eres tú! El que está el dique del frente. El que está en el... Sí, sí, sí. Pues será yo, tío. Pero hay dos, hay dos, hay dos. No, pero el otro está muerto. Está muerto el otro, sí, sí. Pues está muerto de pie. Se ha matado antes, tío. Bueno, vámonos. Uy, hasta el hungry y thirsty, tío. Hungry y thirsty, tío. Toma una lata, no tengo nada más, tío. Que tengo yo aquí comida y bebida. Vale, gracias. Dos latas que acabo de robar. No tengo nada más. Vale. Eres un sol. Espérame, mala gente. Los cojones, un avistar al volante de cinco. A morir matando. Qué lag, ¿no? No, 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 no. Vale, ya no estoy ni hang de mi thirsty. Uy, eso sí voy a ir. Te am es bed, vale cuatro es bed, ¿no? Sí, ¿dónde estás? Espérate, estoy entrando porque no me dejan entrar. Aproveche, eh. Gracias. Yo me voy a tener que ir. Eh, aquí hay un pavo, creo. ¿Dónde estáis? ¿A dónde vais? Greco, ¿estás refugiado dentro de la caseta? Sí, comiendo aquí mi arroz tranquilamente. Vale, ¿no ves un punto rojo que te apunta a la cabeza? Cuando estoy comiendo no atengo a otras cosas. Reparte, Greco. ¿Qué quieres? Toma un arroz, anda. Sí, pero es que con el arroz me deshidrato. Pues tienes dos problemas. Hidratarte y deshidratarte. Restar. Restar, ¿no? Hola. No sé, a mí no me están viendo. ¿Y por qué no puedo arrastrar el arroz, tío? ¿Hay lag o algo? Come y calla. Vale, he registrado, ahora tengo que... ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Yo, 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 yo. ¿Dónde estáis? Yo en frente de la... En frente de la estación. Algo, tío. Tan tranquilo. Cuidado. Alas, qué chaleco más guapo, tío. ¿Cuántos slots tiene? Ocho. Pero es antibalas. Venga, vaya bien. Vaya bien. Venga, levanta. Que nacional. Vaya bien. Qué bueno. ¿Te vas a comer el arroz que te tiré o no es? Y si no... No, de momento no. Sí, sí. O a la buchaca. Cuánta mira de M4, tío. A la buchaca. No la tenía. Mira de M4. Tengo una mira de M4. Que robada de esa mochila. A ver, espera. Muchos tiros, eh. Es que estaba forrado este pavo. Toma. Toma. Y te regalo otra granada. Yo no tengo una granada, ¿vale? Tomo una brelata, que no lo quiero. Me quedo con una MP5 y regalé dos granadas. Creo que es un... No, estoy entrando. ¿Pero cuántas granadas tenías? ¿En dónde? Dos, le di la otra a Tidus. Por ahí, he tirado una brelata. En el vuestro. Ah, y mírame en M4. ¿Qué parte? No sé. Sí, Bambi. ¿Eh? Te di la mira, ¿no? Que tenía. Sí, sí, sí. Ay, ¿por qué tengo el arroz, tío? Que no lo quiero. Bueno, antes de todo, no me voy a fumar un porro. Que hay menores en la sala, tío. Ah, no pasa nada. Tío, aquí no queda nadie el Lumber. Lo hemos matado todo. Vamos a otro lado. Hemos matado todo el Lumber, tío. Hemos vencido el Lumber. Hay menores, pero con mentalidad de mayor. A ver si queda alguno ahí dentro. El Tidus es con el Lumber. Me lo voy a llevar de fiesta. Venga, la sin comisaría. Venga, la sin comisaría. Venga. Vale, pues bueno. Venga. Quiero morir con la pp. ¿Quién está en cajas? ¿Quién está? Hostia, uy, uy, uy. ¿Quién está en cajas? He ido para mío, eh. Vale, vale. Era el disparo de iniciación. Nosotros hemos pasado de caja y vamos por vía. Era el disparo de iniciación. Venga, crujo. Estoy al lado del barco. Vale. Eso hacía que empezara la fiesta, tío. Cruzo también. Venga. En comisaría, fiesta. Eh, tengo una granada, es verdad. La tiro. Dame una, dame una. ¿Cuántas tienes? Una. ¿La quieres tú? ¿La quieres tú? Por alimentarme. A ver. Trae, trae. Y voy a meter un pimpazo, como digo, Marta. Ya la he dejado allí. Estoy en el muro del frente. ¿De cuál es donde estoy? ¿La has cogido? Vaya que sí. Más de mí. Más de mí. A ver, aquí hay pimpazo. Está parado. Es detrasado. Está toda la comisaría cerrada. O pared. Más de mí. Más de mí. Más de mí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estás de comisaría, que la voy a reventar. ¿Que saques de comisaría? ¿Estás dentro? No, estoy fuera. Eh... Vale. Podemos... Mira, la puerta de atrás está abierta. Podemos tirar la granada por ahí. Y... Por ahí. Yo se la tiro a la... Mira a la derecha. Se la tiro a la ventana arriba. Raya, ahí, Greco. ¿Quiénes sois esos dos? ¿Quiénes es este pago? Soy yo, soy yo, soy yo. Quitarme al zombie, quitarme al zombie. El zombie está muerto, tibu. ¡Ay, no! ¡Uy, uy! ¡Uy, qué va! Tidus, va a ser de baja. ¿Estás seguro que habrá gente por aquí, o no? A ver, los vengalos hace cinco minutos no estaban, tibu. Venga. A lo mejor no están. Granada para dentro. ¿Tiraste la granada? Yo no sé dónde la ha tirado, la granada. No sé dónde la ha tirado. Tira la otra granada. Tira la otra granada. Llego, llego. ¿Saltaste ahí? Claro, tío. ¿Saltaste ahí? ¡Hala! Pero... A ver. Ha rebotado. No le he dado la... Te ha salido un poco del eje. Entro. Entro en comisaría. Espera, espera, que voy contigo. Espera, espera. Yo también. Yo también. Yo trasera. Yo entro de bambi, yo. Es que hay un cuerpo, ¿eh? Ya, ya no lo sé. Ahí. Tidus el muerto. ¡Vol, vol, vol, vol! ¿Te han disparado, Tidus? No, no, no. He disparado yo a un zombi. Me quedo en la mochila esta, tío. Oye, dejadme algo. Espera, que no puedo. Voy por la puerta. ¿Qué? ¿Qué te ha disparado? Yo... Si había alguien ahí, ya sabes que estamos dentro, ¿vale? Dejadme algo. Ah, ¿has disparado? Sí. Vale. Estoy en principal. Está, vale. Dejadme algo, por favor. Ya, que subo, que subo. Que a mí me da igual morir ya. Y a mí. ¡Reganchar! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me puede ser! ¡Vamos! 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 Gracias.